¿Dónde haces? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, gaviota, tú has llorado, gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar, si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud, que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansarás, procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas, te puede arrollar Y un día te cansarás, procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas, te puede arrollar Gaviota, gaviota, gaviota Y deja tu loco pensamiento ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, gaviota, tú has llorado Gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar, si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud, que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansarás, procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas, te puede arrollar Si un día te cansarás, procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas, te puede arrollar Gaviota, gaviota 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 Gaviota, gaviota, gaviota Gracias.